Las Secretarías de Turismo, del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Energía coordinarán junto con gobiernos estatales acciones de auxilio en apoyo a las poblaciones afectadas por las torrenciales lluvias que se han registrado en los últimos días en el país. Por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, se reunió en Puebla con el Gobernador Rafael Moreno Valle, funcionarios federales y estatales para brindar el apoyo al gobierno de la entidad y llevar a cabo acciones de protección a comunidades afectadas por la contingencia climatológica. También por instrucción del Presidente de la República, la Secretaria de Salud Mercedes Juan se trasladó al Estado de Oaxaca para coordinar junto con el gobierno estatal las acciones de auxilio a la población afectada por las torrenciales lluvias provocadas por la tormenta tropical Manuel, que dejó afectaciones en la costa y valles centrales, fundamentalmente en infraestructura y comunicación. Por su parte, acudió a Nuevo León el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, quien junto con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, coordinará las acciones a seguir para enfrentar la contingencia generada por la tormenta tropical Ingrid. Por otro lado, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México abrieron centros de acopio para recibir la ayuda de la población en apoyo de los afectados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel. Las dependencias recomendaron a la población mantenerse informada para tomar decisiones prudentes y oportunas, no atravesar corrientes de agua y salvaguardar a las personas adultas y niños. A través de sus distintos centros empresariales y en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, Coparmex también se sumó a las actividades de acopio de artículos de primera necesidad para cubrir la emergencia en los principales estados y municipios afectados. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.